¿Aló? ¿Aló? ¿Buenas ayer? ¿Tambas ayer? ¿Tambas a hablar? Ah, Manuel. ¿Cómo hablo? Es tu Kimper. ¿Don Alberto? ¿Cómo estás? Bien, hermano. ¿Tú cómo estás? Estoy en el Chimpa. ¿Tú cuándo vienes a Lima? No, hoy bien a la noche. Vine hoy bien. Me voy, este... No, todo bien. ¿Ah? No, he venido hoy en la tarde y... ...previendo a hoy. A tarde. Ya, ya. Porque ahora, este, estuve en la historia en Perú, Pietro. Ya. Y conversé con, este, Abramovich. Me dijo que ayer había estado contigo. Sí, claro. Bueno, está muy agradecido por todo el apoyo que tú le has dado. Y me aceptó ir a comer al CURNACIONAL. Y me dijo que tú escogieras el día. Ya, pues. ¿Puede ser mañana? ¿Cómo? Mañana podría ser. Sí, con mucho gusto. Ya, entonces yo lo llamo a él temprano. Ya. Y lo comprometo para por la noche. Ya. Y yo te recojo en tu casa, pues. Ya. Ya, conversamos. Perfecto. Ya. Mañana de pico, ¿ah? Listo. Ah, fantástico. Ya, muy bien. Gracias, hermano. Chao. 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 Gracias.